Vamos a hacer un casco, por lo que digo, quiero hacer un casco, soltado al final, voy a hacer la tabla oscura de cabrón. Listo. Bien. Bien. Ya está la cama. Madre. Este es dorado en la carrona. Excelente. Ahí se ve dorado. Muy bien. No puedo hacer papelazo. No puedo hacer papelazo. No puedo hacer papelazo, eh? Me gusta hacer papelazo. Me gusta hacer papelazo. No puedo hacer papelazo. ¡Vamos! 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 Este fue a una de acaparización aquí mi amigo Miguel y lo único que le dijeron es que el carbono no servía o nunca le iba a quedar no le pudieron dar otra explicación ¿No fue así amigo? ¡Sí! ¡Sí! Pero bueno ya vimos que todo eso fue una bien mentira los amigos se van más que contentos que se atentan el final ¡Vamos!